hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal recuerden de suscribirse de compartir eso súper mega importante en estos tiempos que pues todo es cibernético todo se trata de redes sociales sería genial que por ahí pudieran oprimir el botoncito de subscribe para suscribirse y de esa manera les llegan las noticias de todo lo que estamos subiendo que últimamente no ha sido mucho pero no está en eso estamos y bueno quiero darle la bienvenida a mi hermana mayra que es mi hermana menor mayra leal y a mi hermana giovanna giovanna leal que también está aquí conmigo estamos bien contentas de poder compartir con ustedes lo que opinan ellas porque pues lo que opino yo que les puedo decir de lo que yo opino verdad pero lo que opinan ellas acerca de los colores de nuestra más reciente lanzamiento de nuestros lipsticks de nuestros labiales son cinco colores distintos ellas ya tienen sus favoritos aunque creo que acabo de caer en la sospecha de que a las dos les gusta el mismo este pero a ver muchachas puede ser puede ser ok esta es una línea de lipis que acaba de salir apenas que tiene como dos semanas apenas de mi hermana pero sacó su línea de lipis están hermosos los colores porque la realidad es coger entonces esta va a ser la primera vez que nos los vamos a probar así todos todos los colores 1 2 3 4 falta una aquí está otro 4 5 falta uno a ver cuáles ahorita no encontramos a estos son los colores a ver estos son los colores estos son los colores mire nada más que hermosura de colores si estamos para estas para estos meses que vienen el rojo para el día del amor y la amistad está increíble también el rosita también y los otros que es que nombres tienen tienen nombres sí pero ahorita no los tengo pero mira este se llama corazón corazón eso sí me acuerdo este creo que se llama quémame a bueno lo pueden ver este creo que se llama quémame que es el número 10 llegan las cajitas esas deben de tener nombres por fuera chécale a ver quémame qué número dice que es el 10 con leves no me equivoqué ok este se llama quémame el de el número 10 un colorcito como más tostadito no el de corazón corazón definitivamente es el rojo pero ese mes me da como salmón me encanta ese tono porque va con todo es muy parecido al tono del labio naturalmente ahorita no lo vamos a probar ahorita no lo vamos a probar para que los vean y luego el rosita es el 18 que no me dice no 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 respóndeme creo que es este es el 4 cuando me es el 8 este es el más que está bien bonito este está muy bonito este color se llama respóndeme es el número 8 ese es y este creo que a ti se te va a ver muy padre a mí todos más estoy 100% de acuerdo y cuál es el de respóndeme quémame no sé quémame y me falta el de anhelos el 4 que viene siendo este 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 es anhelos ese creo que hasta ahorita es mi favorito pero ese es el más suavecito sí es que son los colores que me gustan a mí sí este este yo bueno creo que a ti existe muy bien también este y bueno el de el rosita como el como le pusimos de rosita no me acuerdo cuál rosita este no no yo no pues vamos a probarnos el mismo el mismo tono porque ya ves que no el más suavecito sí sí es suave porque ya ves que hay gente que de repente dice no es que ese tono a mí no me va por mi color de piel o sea nosotros tenemos algo no tanto un poquito pero sí como para que se las chavas que nos están viendo nos vean y digan que sabes que yo tengo más o menos más el tono de ver o más el mayra o así y pueden ver los 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 de olímpicos que a ver méritas empiezo tienes dónde está el otro es un 13 igual a ese no es esto no eso esto es un una muestra un posible gloss que voy a mandar es lo que sigue vamos a ver si les interesa si te voy a decir por qué porque porque a muchas que me lo piden me lo piden en mate por ejemplo mamá mamá es mate pero si te lo ponen en mate y luego le agregas eso a ver súper padre a ver cómo vas driscoll nos consigues unas unas toallitas de makeup remover para poder quitarnos los porfis porfis y si te pones otro es esta montaje pero como de hecho cremosito porque yo que se siente como que te están estirando lo así pero este estoy para que no se sienta así yo me pongo dos o tres pasaditas y me dura todo el día todo el día me duran son bueno no quiero que son de 24 horas pero a verme está listo a ver gananales ahí a ver mera sabes que está padre porque porque gracias está muy padre porque porque si se fijan o sea es un color si resiste resalta pero no demasiado o sea como que va con el rubor se fijan como que combina sabes algo más suave más sutil que combina con todos los los es como la ropa sí o sea como para el diario es el color del labio un poco igual que el otro color que uno ya tiene verdad pero en mi opinión está muy padre porque alguien como yo que me gusta el look natural de todos los días este pues esto yo lo usaría todo es que tienen que entender que aquí todas tenemos tenemos gustos bien diferentes a ella le gusta algo más natural más normal neutral neutral y yo soy de que si se me voy a poner algo que se note que se note que lo traigo pues a mí me han hecho los rojos de aquí conmigo ese no es el mismo sí o wow a ti se te ve diferente a ti se te ve más cafecito que ella a ella se le ve más rocita yo soy más café yo soy más bueno yo tengo la idea de que el que se me va a ver es este pero si te fijas que se te ve así como medio como caqui como cafecito unos tonos más una cara o una caranda ok bueno vamos a ver cómo se ven las tres y luego nos los quitamos y nos ponemos el otro ok creo que se le va a resaltar más es el 4 no anhelo creo que son cuatro anheló aquí están cuatro no es que ya me los llevé a ver mira 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 me gusta más cómo se te ve a ti y a mayra bueno a mayra y a mí se nos ve un poquito parecido un poco parecido será que estoy muy atrás a ver vamos a acercarnos sonríe es el mismo color gente se ven las imperfections no no pero sabes que este me gustó porque sí 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 parece como que es más es un es el color que usaría casi todos los días a ver es el color número 4 que se llama anhelo anhelo el anhelo es el más básico es este el natural como se le puede decir a eso mate bueno son mates no son brillosos como se pueden dar cuenta bueno y otra cosa que tienen que me imagino que van a estar preguntando a los muchachos es este si este lipi te dura te dura horas y horas si dura la razón que se está quitando es porque esto tiene un tiene un aceite especial sí para quitarlo por eso por eso por eso por eso sí se está quitando fácil sigo yo sigo yo pero con un acto con un papel así nada más o una toalla común no 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 se quita tienes que usar algo así húmedo con aceite para que se quite el 8 como dijimos que se llamaba a ver respóndeme 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 ahora sigue respóndeme ok dale ahí va a ver voy yo primero cuál es el que es como ese sí tiene un poquito más de rosita verdad yes yes it has a pink pigmentation pigmentación me salió bien y sabes que es lo padre de estos pero que yo veo que normalmente tienes que usar si no tienes el labio muy definido a veces tienes que usar un lápiz un lápiz un delineador un delineador un delineador para darle el bien así primero la forma y luego ya rellenarlo verdad pero el asunto estaba que porque lo estoy haciendo así se está embarrando se está embarrando se está pintando se está embarrando déjenme vivir mi vida es que tiene que hacerlo despacito no lo está haciendo despacito está así como que muy rápido ok yo decía que cuando que estos este tipo de de lipis no este tipo de lipis no ocupas el delineador porque cuando te estás poniendo así tiene tanto color tan padre déjenme quitar tiene o sea está tan wow la pigmentación está así muy densa no perdón dale y se ve muy padre o sea si queda muy bien ese tiene más rosita ves yep I like it I like it too this is my favorite it is ¿no te has probado los otros? sí no tú sabes que yo ella ya se los probó pues yo soy la que los vendo este es mi favorito all time ustedes saben que yo soy pinky a todo lo que da pero pues no todo el tiempo es pinky time oye pero una pregunta desde cuando acá eres pinky porque toda tu vida jamás te has puesto un color pinky pues ahí está desde hace un tiempo sí desde que me siento más vieja y quiero verme más ah bueno entonces ok eso es diferente no de toda la vida siempre no nunca es cierto es cierto soy más de naranjitas ¿verdad? sí los naranjitas los de otros porque a ella se le ve más bonito es la juventud ay así dice mi papá es la juventud hija es la juventud es la juventud hija son 10 años de diferencia bueno pero no 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 sabes que no lo que pasa es que pero lo que pasa es que también ehm se le resalta más no pues se resalta más porque ella lo tiene más grueso el labio pues debe ser el otro sí a ver tú no es que se vea mejor se vea diferente a ver realmente obvio los labios son diferentes la forma a ver ese está bien para... wow Mayra muy padre ese también ese es el número que dijimos ocho ah pues no no me lo pinté muy bien ocho ese es el ocho el ocho o ocho o ocho sí no están estos colores ¿cómo es que se llaman? muy bonitos ¿cómo dijiste que se llaman? respóndeme you girls like really need to go 4 el primero fue este wow el 4 el anhelo sí ese ya ahora es el respóndeme que es este que tiene Giovanna que mira que mucho se le ve a ella también no más que no sé a ver tú qué opinas oh yes absolutely a ver las tres vente voy es el mismo color a ti se te ve más oscurito ya curioso ¿verdad? ok bueno aquí está rosa me gusta mucho pero porque es rosa ah pero mira esto es un rosa sin sin para aquellas que les gustan más más sutiles los tonos que sienten así como que los fuertes es macho explica esto está súper bien esto está perfecto es como un moa antes de que te lo quites explícales que que si se les hace muy mate muy seco ah se pueden agregar cualquier tipo de de gloss de lip gloss y el gloss ya lo hace ver diferente es un con un brillo transparente te lo puedes poner y quedaría bien padre pues yo voy a decirlo si bueno no no había dicho mmm yo creo yo creo que lo cual es es ves es un gloss es el mismo pero es el de otro look mira ves ya le di otro look con el puro gloss mira viste vale verulica y leal ves que padre bueno para las que les gusta brillosito a mi en lo personal cuando son así de mate si me gusta que que esté brillosito pero el problema está en que el pelo te pega y me this happens ah ok entonces pero hay chicas muchas que pues que si lo usan así adios bueno si voy a traer el pelo sigue el de el de quémame el 10 empieza tu ese creo que es el que te va a quedar muy bien a ti la 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 ¿cuál es el quémame? quémame como un tono más naranjado como un burnt ay que lindo todos los colores están bien pero este parece como salmón a ver a ver está padrísimo pero ves que te dije que te dirje wow Gio oh yeah we don't even need to try it on wow I like that one Giovanna a ver ahora yo ahora yo ahora yo bueno ahora ponte con el de este a ver que tan diferente se ve con el brillo se va a ver diferente voy a resaltar más pero fíjate que yo he visto que muchas muchachas tienen una manera de ponerse el bueno así como que expertas no somos bueno yo no pues yo tampoco pero cuando le hacen así como yo las he visto que primero los piquitos de aquí y luego de afuera para adentro o sea no tiene no tienes o sea lo haces una vez lo hacen una vez y ya no tienen que volver a retocarse o sea lo pues a lo mejor también tiene que ver la mano wow quedó muy padre aquí también que bonito se te ve pero bájale un poquito y les pago para poner wow a ver a ver oh my gosh yo también me gusta me gusta este cual dijimos que era este quémame el que yo le puse el brillo arriba mira el osho ya le puse este brillo a ver ahora yo le quiero poner brillo también wow oh myra está muy padre me gusta porque ese también va en ahora que va a ser bueno pues en todas las temporadas obviamente no pero ahora ya vamos a empezar a entrar la primavera y este faltan los dos más fuertes que son el rosa y el rojo y estos son los más fuertes creo que ay diles que ya estamos estrenando unas pestañas más sencillas porque las más toscas eran estas regias y las nativas pero vean la diferencia estas son más llenas más tupidas esta es más tupida ven menos no a ver no si si esta tiene más esta es más tupida y esta menos wow esta es más así como que del diario a ver Mayra si Mayra mira que bonita I like it a ver bortate al ladito así si no te pusiste el brillo no no está muy padre pero fíjate que fíjate que se ve como más más naranjado se te ve más más naranjado muy bonito ok sigue cual sigue son bonitas ahora las tres no nosotras o sea que bonitas los colores los colores los colores vamos a tomar una foto a ver niñas faltan dos más no pues y ánimo tenemos que ir más rapidito ay me lo quité ok están estos colores tan bonitos muchachos el que pesquen la verdad bueno lo que pasa es que ahorita tenemos una promoción de los cinco están en quince cada uno si quieren saber cuánto cuestan quince nuestra página www.veronicaleal.com ahí están pero si quieren todo el paquete de los cinco hay un hay una exclusividad en instagram está también veronicalealbeauty también ahí hay detalles me voy a poner mi favorito el pinky el de muñeca de veras puesto muñeca está hermoso también yo si yo si nunca me he puesto rosa la verdad el rosa rosa como que no sé si me a mí no sé si me va pero ahorita me voy a probar nunca te he visto con este color de lipstick yo sé que no porque ya ves que uno cada quien es diferente y ahí sentimos como que como que hay cosas que sí nos vale y cosas que no y a mí el rosa de hecho los rosa te puedes poner tú también hasta en ropa o sea en todo pero pero pues también de repente pues hay etapas ¿no? y en la vida también mucho como ahorita que decía Mayra que pues que tú nunca te decías ay siempre me ha gustado siempre te ha gustado lo que pasa es que no lo usabas hasta ahora lo estás usando y este te quedas muy bonita de verdad también antes tenías el cabello como como rojizo ¿no? rojo ¿no te acuerdas? tenías otro tono de pelo y ahora que lo tienes oscuro oscuro así pues ya se va a ver más padre mira especialmente porque eres bien blanca a mí este color rosita siempre me ha gustado mucho de hecho en todos los tonos creo que voy a mandar traer para el verano voy a traer como unos cinco colores rosas distintos uno pastel uno más pétalo otro más dusty otro más fuchsia pero quiero cinco rosas diferentes porque yo soy de pink ¿cómo la ven? I agree y luego si se seca se seca mucho le pones el el orillo y en cualquier este tono y con el brillo agarra otro luco ven a ver a ver Giovanna wow Mayra wow si es que hay temporadas que nos sentimos mal a ver de rojos de pink wow I like it chicas la verdad tienen que comprarse todo el set porque están bien bonitos todos para todo el año o sea para todo el año ¿verdad? si falta el rojo que es con el que vamos a dar el gatazo con el rojo para el para o sea eso eso se dice espérate 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 wow yo voy a ganar la otra yo me siento muy así como que hay porque este ocupamos tú sabes Giovanna si se te ve bien bonito Giovanna deberías usarlo más seguido yes you should se te ve bien bonito ahora las tres va a ver one two porque el tío brilla porque me puse yo me puse el brillo ok bueno ya falta uno más y terminamos bueno sabes que está padre como que entre más lo veo más es que mira estos colores por ejemplo yo soy el tipo de persona yo sé que mis hermanas también pero Giovanna I like to do it ya para que le guste a Giovanna por ejemplo si me voy a poner este color del hippie me hago algo más oscuro en los ojos si me voy a poner esto me hago me pongo unos tonos así como como dorados con un poquito de azul marino así bien bonito si me voy a poner el rosa este me pongo nada más el puro eyeliner con algo que brille algo medio blanquito que brille acá arriba este si me voy a poner el rojo por ejemplo pues ahí algo así como smoky verdad con los tonos este como como color charcoal este que se vaya desvaneciendo de oscuro a menos oscuro este con el con los labios rojos o sea le tienes que saber hacer más o menos parece como una cereza como color cereza cherry ok como esta taza que tiene ver aquí por ahí vean este a ver de ese color me parece guay ok esos son mis favoritos los rojos de ustedes los rojos es que el rojo es maravilloso lo rojo rojo bello me encanta me gusta está padre ¿verdad? muy bonito ok a ver sigues tú I like it I like it la maíz con ese me voy a quedar ya no me lo voy a quitar ya ese si me lo voy a dejar todo el día con ese nos despedimos con el rojo con el rojo del amor el fuchsia fue el que no me no recuerdo el nombre ese es el número este rosita que nos pusimos ahorita es el número 18 y el número no lo recuerdo pero es el 10 es el de quémame ok el 4 es el de respóndeme el no miento 8 respóndeme ya mis bolas espérate borramos borrón y cuenta nueva espéreme 4 anhelo 4 anhelo que fue el primero que nos pusimos luego el más tostadito es el de quémame ok que es el 10 está como cremosito 10 quémame luego respóndeme es el 8 respóndeme ay ya me acordé cuál es marioneta marioneta este es marioneta sin dios el hombre es una marioneta van a decir las hermanas es lo que parecen payasas nunca falta quien diga que no fuera al infierno háganos esquina no sean así ok ese es el de marioneta que es el que nos pusimos hace un momento entonces el rojo es el de quémame ok a ver yo me falta a ver las tres ven a ver acercate así sí sí me gustan mucho todos los colores por favor por ahí comentenos cuál es su color favorito y por qué cuál es el que más le gustó es corazón corazón es mi favorito el rojo el tuyo mira es mi favorito no sé está entre quémame y respóndeme y el segundo que me puse también tal vez será este el segundo es cuál es qué número es dime qué número es el ocho es el de respóndeme respóndeme yo pensé que te gustaba el anhelo el cuatro el primero que no pusiera era este anhelo correcto pero el quémame está hermoso mira a mí me gustan este verdad todo y ya me voy así hermana yo voy a querer todos ok ahí con su permiso ahí le encargo el rojo hermana ahí después se lo pago ya me voy bueno por ahí lo pueden ordenar pueden seguirnos en nuestras redes sociales también los canales de mi hermana el oficial tuyo ¿cuál es? Giovanna Leal Giovanna Leal oficial en YouTube el de Mayra Leal las dos están estrenando ahí le ponemos los links las dos están estrenando canciones ahorita para que vayan y las escuchen Mayra tiene una que se llama Mil Colores Giovanna tiene otra que se llama Recomenzar yo tengo la de hasta aquí y bueno por ahí nos vamos a estar viendo queremos leer sus comentarios saludarlos ayúdanos a compartir y a la próxima pues le tenemos algo nuevo por ahí ok Dios los bendiga y besos para todos besos rojos besos de quién? de corazón corazón de corazón corazón bye